Hay 30 alumnos avanzados ya a punto de recibirse, que ahora en abril, el 30 de abril, si Dios quiere, se egresan, y están trabajando en este dispositivo y en el del CEF 29. Ahora está cerrado allá, pero bueno, estamos trabajando acá. Y están los docentes de las cátedras que vienen a hacer el acompañamiento al estudiante. ¿Esto es algo voluntario de los estudiantes, una práctica académica? Hicimos, y si lo que estamos haciendo es poder cumplimentar la carga horaria que tienen para poder tener acreditado su práctica profesionalizante, la estamos aplicando acá. Nos habilitaron estos lugares, así que volvimos a la práctica con la vacunación. ¿Son jóvenes de qué escuela, a dónde de ustedes está pasando? La escuela nuestra es el ISP 67 Chapeyú, es una escuela relativamente nueva, tiene 5 años, 6 años este, y bueno, estamos trabajando, son estudiantes de la carrera de enfermería.